Música ¿Hay un demonio escondido ahí? En nombre de Jesús, ¿hay un demonio escondido en este hombre? ¿Sí o no? Ahora, hermano, ¿cómo estás? Bien ¿Sí? Voy a estar tranquilo No, lo único que he sentido es cómo uno va a estar en el estómago ¿Ahora es? No, este, ya le he dicho, hermano, este, porque como yo he evangelizado y he evangelizado a otros detestidos, ¿verdad? Pero últimamente, ahorita con este movimiento que iba a venir a usted, este, yo le conté a usted, hermano, que había llegado a una persona Y yo le empecé, yo siempre lo había hecho De hecho, una vez, hasta partí de venir aquí, yo le dije, hermano, por recibir a uno de estos detestidos, ¿verdad? Yo le con la intención de aclararles algunas cosas de la Escritura Pero lo recibí dos veces, a la tercera vez, cuando ya les hablé del Espíritu Santo, ya no me dicen que se miren ¿Verdad? Porque ya veo, cuando ya escuchaban hablar del Espíritu Santo, ellos piensan de que uno está loco Y que esa es una elegía para ellos, ¿verdad? Pero, últimamente fueron, una mujer llegó con una niña, parece, y entonces yo sentí un malestar aquí Aquí, desde aquí, y sentí como que me puso así, y no podía entrar y me fui para el baño, como un dolor, como que me infló aquí un dolor Me puse yo a reprender la sangre de Jesús, reprender a cualquier espíritu del mundo, porque yo sentí que fue cuando era ahí Entonces, cuando le digo otra vez, yo le conté a la hermana, le digo otra vez, volvieron allá, llegó una señora con una niña Pero lo volví a recibir yo, o sea, me puse ahí, y entonces puse a analizarla, porque ella me iba a analizar Pero yo les voy a analizar, entonces, pero ya lo sentí, pero ya menos Pero me he sentido así, ahorita, cuando la hermana, sentí fuerte Cuando la hermana, cuando la que estaba juntando, sentí como algo aquí en el estómago No sé si es porque no estoy tomando agua, la verdad, porque yo era por los cafés, no sé, pero la verdad, pero sí Pero no, o sea, ahorita me entiendo, y ese roso va, ese roso Ok Con tu imagen, ¿cuántos demonios están enseguida? ¿Cuántos demonios están en seguida? ¿Cuántos demonios están en seguida? Ok, ¿Algún demonios te dijo a este hombre ahí? ¿Algún demonios te dijo a este hombre ahí? ¿Algún demonios te dijo a este hombre, que te dijo a este hombre falso ahí? ¿Algún demonios, en el nombre de Jesucristo, demonios, comunos están en en este hombre? El demonio, en el nombre de Jesucristo, en todo el testigo, va, ¿estás? ¿Hay demonios escondidos ahí? Te ordenó en el nombre de Jesús que respondas, demonios Te ordenó en el nombre de Jesús que respondas Te ordenó en el nombre de Jesús que respondas ¿Estás ahí, demonios testigos, va? Demonios testigos, llamado a Jehová, ¿estás ahí, demonios testigos, va? hay un demonio relacionado con ese testigo o hay este hombre que no me lo de eso responde a tu demonio primero vamos a poner a casa hasta abajo, se arriba, se han de decirlo ¿estás ahí demonio testigo o testigo o va? no me lo de eso o responde ok, demonio testigo o va lo que sea tú no puedes estar en esto ¿entiendes eso, demonio? ¿entiendes eso? esto le pertenece a Jesucristo a los de Reyes tú soy una verdad tú no eres una verdad así que si tengo que pedirle a vueltas personas o lo que sea, también uno quiere ir a vueltas personas no te vas a quedar a vueltas personas no te vas a quedar a vueltas personas tienes que ir tú te expulsas en el nombre de Jesús y tú estás ubicado en otro lado de ahí te arrancó, tú estás ubicado te arrancó el nombre de Jesucristo de San Aybo y te envió junto con tu reino para adentro a ahí con el nombre de Jesús fuera ahí tengo que decirlo a lo que sea fuera ahí para siempre en el nombre de Jesús de Cali y ahora fuera de la iglesia fuera de la iglesia todos los monedos muertos en el campo de estribos a jugar porque ellos se enojan porque está corto en el campo de Evangelio todo el mundo en relación a sus personas se van a ver en el universo fuera ahí fuera en el ojo fuera muerte fuera enfermedad fuera maldición que les llaman a sus buenos personas acá en el nombre de Jesús fuera de la iglesia pero no está corto a jugar fuera fuera fue en el nombre de Jesús fuera para siempre fuera se acabó se acabó se acabó destruido todas las maldiciones que les indicaron el nombre de Jesús está destruido todo el nombre de Jesús toda la destruido el rey de relaciones en la sangre de su suficiente en la sangre de su suficiente fuera de alguna falsa doctrina en el nombre de Jesús fuera de elegía fuera de algún engaño y mentira fuera de algún engaño y mentira en el nombre de Jesús fuera de alguna mentira no te crees en mentira tienes que irte en mentira tú sabes que tú puedes cargar esto es un verdadero esto es un mentira tienes que irte, no hay noción no, si, 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 no hay noción tienes que irte en su mano aunque tú no quieres tú sabes la verdad fuera de él tienes que irte, no hay opción eso pagó por él eso pagó por esa libertad eso lo perdonó así es eso lo perdonó la violación de la humanidad de este hombre todo lo quitó la violación de la humanidad de este hombre fue un pecado en el antepasado fue un quitado, sí o no fue un quitado fue un quitado fue un pato de un lado fue un anulado, sí o no fue un anulado todo fue un anulado todo, todo el trauma usted se acaba conmigo no tiene como quedarse todo desocupelo se llevan todo en el nombre de esto todo enfermedad todo fuera fuera enojo fuera enojo fuera rechazo fuera muerte, enfermedad miedo para siempre miedo trae contigo miedo que en el nombre de esto fuera desocupelo desocupelo se acabó se acabó y se acabó y se acabó de hecho conocer la verdad la verdad la verdad es que está muy que le perdió la verdad es que no es un perdonado esto es una criatura es la cosa que pasamos y se acabó de hacer libre este hombre esto implica ser este hombre para siempre en el nombre de Jesús que es libre ahora para siempre todos ustedes fuera tristeza fuera soledad fuera rechazo fuera desamor fuera destrucción fuera de él y su familia que es el nombre de Jesús fuera ruina y comida fuera ruina y comida fuera ruina para siempre de él el nombre de Jesús fuera soledad fuera desamor fuera se acabó se acabó se acabó esto es que tiene que ahora en el nombre de Jesús se acabó se acabó suelte suelte su pierna suelte su pierna se acabó destruyó en el nombre de Jesús todas las propiedades que esto me lo han hecho uno te va a predicar el evangelio por ahí entonces las propiedades que me lo han hecho todas las canceló destruyó que es el nombre de Jesús Cristo si la destruyó se acabó ¿se acabó? ¿se acabó? ¿se acabó? ¿se acabó? ¿se acabó? todas las destruyó las canceló todas y el nombre poderoso de Jesús canceló el nombre de Jesús todas las concursos con puros presos que tienen que ver con las comidas bebidas con muñecos eso no lo han hecho muñecos fotos no lo han hecho entonces sacó todas las ojos todos los canceló destruyó el nombre de Jesús se acabó fuera de nosotros así es fuera de nosotros ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿para siempre o qué? bueno salen todos para siempre el nombre de Jesús ¿para siempre o qué? para siempre para siempre salen todos para que usted no pique adelante el nombre y se van todos incluso de buena final de buena economía también que ustedes suelden en el nombre de Jesús la finanza suelten las finanzas suelten las finanzas arruina 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 te va a arruinar en el contexto arruina escasez fuera fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí todos todos dolor 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 también te va a dar el nombre de Jesús dolor te arranco del dolor en el nombre de Jesús y te sufrir en el nombre de Jesús lector esa palabra de maldición que le contaron esos testigos o va a este hombre porque le predica el evangelio y le verdadero el evangelio esa maldición que le den el nombre de Jesús las canceló porque es la palabra de Dios que la maldición es inmerecida no llega así que demonios que entraron usted por maldiciones con esas falsas personas llegaron entonces el nombre de Jesús se murió fuera de ahí falsa doctrina fuera de ahí falsa doctrina fuera de engaño fuera de mentira de ahí fraude en el nombre de Jesús fuera de un nombre de Jehová todo de uno de Jehová tenemos los primeros falsos Jehová fuera del nombre de Jehová siempre hay fuera fuera en el nombre de Jesús mando la espada y desato todas las amadas que podamos colocar en las piernas en el nombre de Jesús mando la espada en el nombre de Jesús me lo suelto ahora porque a partir que no me voy a poner otra vez suelto suelto todo en el nombre de Jesús lo suelto todo todo lo suelto en el nombre de Jesús todo lo suelto suelto pensamiento todo lo suelto en el nombre de Jesús todo se lo suelto cancelo los conjuros que se nos ha ido en el nombre de Jesús los conjuros que se me los anulos en el nombre de Jesús todos me toman la espada y saco un único para siempre todo todo saco su corazón entonces lo suelto en el nombre de Jesús todas las agudas saco en el nombre de Jesús saco las agudas de la cabeza en el nombre de Jesús los conjuros que se me las saco en el nombre de Jesús todas 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 las agudas de la espalda todas todas, las manos, las piernas todas, saco los ojos y lo cual es el mundo de eso saco un mundo de ese dolor de dolor, te saco de ahí saco las partes indígenas todo, pero limpio ahora en el nombre de Jesucristo, limpio maldiciones de las redes están en el sebal de reparación de los hombres, todo, todo todo el mundo ubicado en el pensamiento de este hombre el mundo pasó bien que va a entrar para que el techo va de confusión ahora en el nombre de Jesucristo ahora hay ningún cáncer de esos pensamientos del muro que miraron ahí, destruyó tu control mental, dice el maestro destruyó, derrumbó todo en el nombre de Jesús y todo el muro control mental lo sacó en el nombre de esos pensamientos lo sacó en el nombre de Jesús todo, todo todo, todo, todo todo, todo todo, todo ahora en el nombre de Jesús libre saque el corazón fuera, fuera de tu corazón taquicardia de hecho, fuera de la aparición no es taquicardia fuera de la vida trae tristeza soledad rechazo desamor sufrimiento taquicardia infarto todo de ahí en el nombre de Jesús todo de ahí en el nombre de Jesús todo tristeza para siempre para siempre enojo resentimiento deseo venganza odio rechazo todo 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 me queda libre ahora en el nombre de Jesús libre y cancelo los brujerías que se han hecho con las comidas en el nombre de Jesús cancelo bendigo este vientre en el nombre de Jesús este vientre lo bendigo ahora en el nombre de Jesús Cristo y todo eso lo voy a hablar de destruir porque en el nombre de Jesús Cristo todo todo deben ubicar aquí sacó en el nombre de Jesús todo en su paganda los expulso en el nombre de Jesús para siempre ahí todo declaro el nombre de este cuerpo sano en el nombre de Jesús y bajo bendición total en el nombre de Jesús Cristo recibe la nueva madre la expresión de Dios recibe la nueva de Dios todo el unzón en el nombre de Jesús Cristo vengan libre en tu nombre Jesús Cristo y si el Santo me compila la identificación mi Rey a tu Rey gloria el Señor mi Rey vengan libre en tu nombre Jesús libre y sal en tu nombre Jesús y grisando en tu nombre Jesús y grisando con usar en tu Padre para tratar tu paz en el nombre de Jesús Padre hermano y gracias Jesucristo Amén Dios me gustó gloria a Dios Amén me sentí como una como una algo 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 no sé algo como como fuera como un hombre no sé pero algo rápido todo se fue se fue si un poco más se fue si un poco más se fue ese demonio y muchos demonios muchos por eso es clave por eso que puedo ir a la iglesia no la avanza por eso y colocar videos y colocar todo y sacar aquí por todos la verdad hermana si no hacemos pecado hermana es pecado no se gusta es pecado gracias Jesucristo Amén Amén quiere café